¡Laurister, no lo hagas! ¡Tu vida vale la pena! Buenos días estudianos, se me hizo notar lo que le sigue y ahora tengo que correr a la escuela. Pero ahorita hablaré. ¡Laurister, no lo hagas! ¡Tu vida vale la pena! ¡No te suicides, por favor! Bye, Lau. En esta belleza de cielo, ¿a poco no está padrísimo? Se ve como todo... La cámara no se ve como se ve en realidad, se ve como más rosado, pero está súper, súper padre. Lau estaba arriba, porque estaba tomando unas fotos, supongo que es para una clase de fotografía que tiene. Pero está muy, muy, muy cool. Apenas vengo arribando a mi casa y ya son las 10 de la... no, las 9 de la noche. Pero es que fui a comer con María a su casa, entonces estuvimos ahí haciendo tarea una vez más. Mañana tengo que entregar ahora sí que mi última entrega, de este como de esta semana. Porque la próxima solo me faltan unos exámenes y una entrega, entonces ya como que ya está más fácil. Pero todo el día estoy haciendo mi trabajo este, entre distracciones y así, pero lo logré acabar, se los mandé y yo todavía tengo que hacer la presentación. Me ofrecí hacerla porque... Vemos que como que no se les da... ¡Ay, Laurice! ¿Cómo estás? Te pregunto mi tripié, ¿eh? Cuando quieras. Ya sabes, es tuyo, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ¿eh? Estás dormido. ¿Estás dormido? ¿No me despertaste? O sea, hoy me levanté tarde de día, ¿no? No, 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 no. Una noche. ¡Ah! ¿Qué huele? Yo pensé, ¿qué? ¿A qué huele? No sé. ¿Se me... Cosima? Ya se me... ya está pide el tema. Ah, es que me levanté tarde, se me hizo tardísimo, como media hora tarde me levanté. Y mi mamá me dijo, ¿vas a ir a la escuela? Y yo, sí. ¿Vas a ir a la escuela? Y yo, sí. ¿Vas a media hora tarde? Y yo, fuck. Entonces me tuve que súper apurar. Pero, le estaba diciendo que me ofrecíes a la presentación porque, no sé, como que el profesor pidió que fuera de cierta manera, como así, como muy creativa. Y que checáramos una, como... una cosa que se llama así. Si quieren saber cómo hacer como diapositivas padres, busquen a ISOCAD PowerPoint. ¡Ay, Andorrit! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué emoción! Te extrañé. ¿Me extrañaste, André? ¿Me extrañaste, André? ¡André, díselo a la cámara! Que vean que me extrañaste. ¡Ay, André, André! Sí, Kiki, te extrañé muchísimo. Dilo, dilo, dilo. ¡Bah! ¡Qué blog tan delicioso, André! Dios mío. Pero bueno, entonces nos dijo que checáramos esa página. Entonces ya como que más o menos la había checado cuando nos lo dijo. Y ya van como tres presentaciones que hago así. Y la neta es que les han gustado. Hoy que entregamos una que la campaña de Obama. La hice así, la maestran. O sea, es que las imágenes buenísimas, la presentación buenísima. Porque todos los que presentaron del trabajo escrito copiaron y pegaron textos en la presentación. Y era lo que iban diciendo. Entonces yo como que puse imágenes y todo lo íbamos explicando. Y de hecho a las mías que explicaron después. Les dijo, oigan, o sea, está padre que esté exponiendo y así. Pero pues nada más como que explíquenos así lo que el trabajo, el trabajo escrito ya lo tengo yo. Yo lo voy a leer. Nada más como que denos una embarradita para el salón de qué es lo que hicieron, ¿no? Entonces estuvo bien, según yo funcionaba. Entonces me ofrecí a hacer la presentación. Y eso es lo que voy a hacer mañana. Entonces después de tanta habladera voy a ir a cenar. Dentro ya no es nada más, me hice una tostada, pero para conservar un poco la dieta. Digo ya, la tostada no mucho. Pero pues con aguacatito en lugar de crema. Y ahorita le voy a echar un poco de salsa. Mis queridísimos del rellano, ya voy a dormir. Estoy muriendo de sueño. Y mañana tengo que tratar de temprano a hacer la presentación que les estoy diciendo. Así es que nosotros mañana, si ven todas las recicciones, descansen. Se enloqueció. Ay, ya hay un gatito. Cali, te estás asustando. Esa boca de O me encanta ver. Dábrale, Candi. Esa boca de O. Al boca de O, Candi. No veo. Y te estoy muy agresiva, ¿eh? Te me relajas. Otra vez, vas a un vecino. Te me relajas. ¡Gracias!